¡Suscríbete! 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 A la policía no le interesa Tomamos vino blanco de la macobana Y nos fumamos toda la marihuana Soy de verano Soy de verano Soy de verano Hay una bala que te sigue siempre atorado Hay una bala que la mala nunca se borró Mucho descenso su tarjeta nunca se ha dejado Porque abrigándose lo que va en el corazón A vos decimos que voy a daré A vos decimos que voy a amar Como el dolor y la vida hay mucho más Hay una bala que te sigue siempre atorado Por eso a todos lados Te sigo a toda la Argentina Teniendo con el corazón Nunca voy a abandonarte Verano vos sos mi pasión La banda que te da la vuelta Que eres el campeón ¡Oh! 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 Perchameleeี้ la lima que te sigue siempre va de la hermosilla ¡Oh! ¡Oh! Eek! ¡Oh! ¡Oh! Perchando! ¡Venano! ¡Venano! ¡Dale, venano! ¡Venano! 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 Todos juntos vas a ir primero, vamos verano, pongamos a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Hoy te vinimos a ver, que la cabeza toma el olivo, que no somos como la Té. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que te vayas a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Que son palinas y pecho tío, que te vayas a ver, que te vayas a ver, que te vayas a ver. Por los pocos, por los pocos, pide los pocos, que pocos son. Pasados los años, jugadores también dirigentes, pero lo que nos pasa es la gente que te alienta siempre. Este año la vos dimos a primera ojo, así no la narra ni así la gloria ojo. De la cabeza no me importa lo que digan, que pero hicimos un poco de la policía. Por los maravillosos de la Argentina. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para ser primero! ¡El barrio más conocido! ¡El barrio más popular! ¡Oh! 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 ¡Doy la vida por salir campeón! doy la vida por salir campeón que gane es una locura tenemos que vivir a la lucha vecino por toda parte nada de la lucha no tengo tiempo para entrar no tengo amante no somos como Tallere mi mano ya me cuidaste te voy a seguir Nunca te voy a dejar, de la buena y de la maya, no sale tanta ciudad Y si tengo que morir, de la ley que no está, el barrio más conocido, el barrio más pobre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo pido que vayas al frente Que cada verano se lo pierde en el frente No se compara Entre la gloriosa primera banda ¡Vamos, vamos, vamos! Solo pido que vayas al frente Que cada verano se lo pierde en el frente No se compara Entre la gloriosa primera banda Es diferente Baila donde baila hasta la presente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Sos de toma, sos de libre o de boca!